Esta noticia es presentada por Adami Pastas Frescas. Un grupo de comerciantes del circuito comercial por segunda vez organizan una tarea de hermoseamiento de uno de los sectores del Centro Comercial de Encarnación. De tantas veces que golpeamos las puertas en diferentes instituciones ya nos vemos con la obligación de trabajar por nuestro lugar de trabajo. Estamos haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades lo que es pintar, limpiezas, pero necesitamos un acompañamiento de parte de las instituciones correspondientes, ya sea el tema de las luces, por ejemplo, esto de noche está completamente oscuro. Las paradas de ONU no se están respetando. Hay muchos locales convertidos en depósitos que afean el centro comercial, el circuito comercial nuestro, que es de todos los encarnacenos. Necesitamos no solamente acompañarles de las instituciones, el apoyo de todos los encarnacenos para que se acerquen a este lugar así como éramos toda una familia en la zona baja. Estuvimos trabajando en todas las paradas de ONU e hicimos pintatas, pintamos las paradas de ONU y varios sectores que están en estado de decadencia, que falta la presencia de las instituciones para mantener estos lugares, ya que, como verás, estamos en un lugar donde vos te vas a solicitar en la municipalidad, te mandan a la EBI, te vas a la EBI y te mandan a la municipalidad. Entonces, por nuestro medio no me estamos viendo la forma, y gracias a los voluntarios que se suman, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por este lugar para lograr un centro comercial que sea funcional y atractivo para todos los compristas, todo lo que sea el turismo interno, porque, fíjate, somos 2.160 comercios en este lugar. En la región no existe un centro comercial de esta envergadura. Acá estamos 560 comerciantes ex-inguilinos, 1.120 ex-mesiteros, y después tenemos los propietarios que están un poquito más arriba, pasando la doble avenida, que creo que son 500 comercios más o menos, y no le estamos dando la importancia de lo que es este lugar. Esto es un cinturón social que puede dar trabajo a mucha gente, y no se está, no sé, por qué no hay el interés de parte de nuestra gente. Es un hermoso lugar que tiene hasta sendas inclusivas, tenemos 12 sanitarios públicos, estacionamientos gratuitos, algo que está, se necesita, y no mucha inversión, sino que interés. La idea surgió con el objetivo de mejorar la imagen del lugar y brindar comodidad a los clientes y personas que a diario concurren hasta este sector del circuito comercial de la ciudad de Encarnación.